En la bella de esa estrella Vale, que te amo Te amo con todas las fuerzas del universo, la galaxia, la praxia Y todo lo que tiene que ver con lo que es Te amo, simplemente es eso Vale Enveneno mis sentidos por creer que este mundo no es mío Si voy ahí pululando por la sensación del cálpita de la tentación En la realidad duro delante del tormento en el cual siento mucho lamento De verdad que me duele que me digas que no me ves Que no me ves Palpita del exilio de la tentación Acaso no tengo un canal Bien, bien la verdad que no tengo mucho su cristal Pero resuelve El tránsito del lamento del tormento De lo que no pude haber sentido Por todo aquello En lo que muy me envía Que me mueran los tiempos de los imposibles Si Si A mi en este mundo también me parece increíble No puedo creer lo que está pasando De todas a todas Creo que nos estamos sobrando Que está de más La algarabía de vista social y el tránsito uruguay De lenta noche De la perversa De cómo yo te siento Yo te quiero bella, dulce estrella Pero así no puede ser Tránsito del algarabía Toda la noche y el día Hemos de pronunciar Nuestras niñas En la cual toda la vida Sea nuestra Toda el día Hemos de remodelar Los tiempos de los imposibles Hemos de hacer que este mundo A nosotros también nos parezca increíble Desde el punto de inflexión y singularidad En el que seamos los ejes No precisamente uno de ellos Y el tiempo de la credibilidad De lo acontecido Es lo que hemos sido De los pájaros que enturrean Tumulto del tránsito El tránsito Incoherente No fue de percance Estaba con mi mano de sato No es un porrillo de liar No es un par de cannaví de las indias Ni maricuana Ni hago lo que me dé la gana Resuelvo los puzzles de la humanidad Me pongo aquí en dicotomía social Te quiero, niña hermosa Bella, bella, una bella El acontecimiento De mi palpitación Contigo siempre estuve contento No he de pronosticar El lamento de los imposibles Es increíble, sí A mí eso me parece increíble Pero luego la amo a la otra La de las estrofas La de lamento de imperpérdicos Que me deja contento La de las canciones para todos La que canta para salir del lodo Donde recopila versos y sonetos De tal modo que todos podamos salir contentos Dos picaduras de mosquitos Pinto, pinto, gorgorito Te digo que me toquen las rodillas Los repudios Como tocara mi cuerpo ileso No te gusta nada De lo que yo tenía en con esto A una bella dulce estrella A tiempo del lamento Hoy he venido a emborrazarme Por el tormento Y ahora viene verdad Que luego después te llamaré Para saber si es verdad Lo que me dices Eso solo es falsedad De todos aquellos seres tulpas Que te vinieron a ti A andaucar en el lamento Y el tormento Yo estoy contento Por fuera y por dentro Como te lo digo lo siento En vez de recopilar Los propósitos de los imposibles Hasta hacer a este mundo increíble De morgue de decir Si no queremos mascarilla Corre, corre Me lo dice por la villa Quiero volver a comer contigo Un menú de McDonald Quiero que sin que lo sienta Me tomas toda mi gana Doma 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 de sirio De la probabilidad Al temperamento Dico-automático De mi realidad dual Estrepito del lamento Y me siento contento Por fuera y por dentro Te lo digo tal y como lo siento Y ahora prometo Que te voy a llamar Ahora juro y pues juro Que te voy a intentar contactar Con el estrepito del lamento No me siento contento Niñas pasan por la calle No me rayes Van con mascarilla Corre, corre Que te pillas Se van por la villa Cautiverio de mis emociones No lo veo Me dijiste Me perdonas Todos los pecados capitales Que pude haber ejercitado En mis estadios causales Y si lo ves que mi mal no desató Contaba con mi mal le desató Y si lo ves alguna vez Mi hermosa navilla Dice yo ya Que por ti jure y que jure Que no lo iba a querer La, 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 la Que dijo estrella Que soy yo del pop Que soy yo del rock Que soy yo del rock and rock Que no lo iba a querer más Y que te quería decir Que en el padre de eso Si bien mi probabilidad Donde todos los tiempos No se hangle No viene nadie La gente de mi tres tingle No se lo tiene nadie No se lo tiene nadie No se lo tiene nadie Me siente contenta Diecinueve sientes que puedan estar viendo mi canal, eso todo es un tránsito, de un lapso, de un tiempo, de un momento que tiene que pasar, y que todo lo que pasa llega, cruz espera, oscura noche de la ignorancia, larga noche de la impaciencia, mírenme con perseverancia, no sientan por mí ustedes, arrogancia, todo ha de llegar, en el tumulto del lance del tormento, yo siempre soy contento, ahora la llama a ella y a ti se espera, pura noche de la ignorancia, no la veo, no lo veo mi hijo, no lo veo Raúl, no lo veo Raúl, no lo veo, no lo veo, mira ese color feo, no lo veo, pero que quiero decir eso exactamente, Ana Belén de que no lo ve, que quiere decir eso de que no lo ve, y luego a partir de todo, salimos en la luz, oscura noche de la ignorancia, me metan mando a salir, me muero, y también me fue la ignorancia, que ya lo ves aquí, cada color día, el alcohol y agua a mí me va, y me lo veo, y me lo veo, y me lo veo que tú tienes adicción, y me lo veo que tú me sacas de mi perdición, suena de la energía enseguida, con el cicado de la mechanisms, y me pasa una moto, me entra de ese foco, Chapter change de Boyle, perdona rápida el sueño de la luz, comenta la vida de la luz, anoro del comentoreso, Señoras y señores, este es producto del salvoconducto de mi situación presencial por lo que acabo de tomar. No se hagan una idea, no se hagan con la mafia. Yo de verdad que a veces intento sobrepasar el río del insalubre que estábamos con la mega cumbia, pero que no puede ser. Desalabezco este momento. Estoy ebrio, no sé. Siéntase usted bien. No lo hagan por mí. Tiene que hacer usted bien. Los pájaros están contentos. Y eso es lo que yo siento. Siéntase usted bien. Contentos por fuera y por dentro. Dios. Resuelva los pudros de la creación con la mejor canción. regales de la eternidad mejor esta paridad